Bien, seguimos. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? Cierto. Vamos arreglando esto y esto está listo. Correcto. Análisis. Una vez procesados los datos por medios estadísticos y económicos, o económicos no, y económicos, se tienen resultados que deben ser analizados y discutidos. Y discutidos. ¿Ya? Aquí, ¿y el análisis? ¿El análisis de qué? El análisis de todos estos resultados. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Copiamos esto. No. Sí, copiamos eso. Y en el análisis lo ponemos acá. ¿Ya? Correcto. A ver, calcúlame el porcentaje. Calcúlame el porcentaje. Alguien que esté con calculadora o con celular. Ciento sesenta y cinco para dos, treinta y seis. ¿Cuánto, Diego? Ciento sesenta y siete. Mire la página. Mire la... Ah, ya, perdón. Sí, estoy compartiendo. Aquí, ciento sesenta y cinco para dos, treinta y seis. Sí, estoy compartiendo. ¿Qué fue? ¿Nada todavía? Ey. Ochenta y dos meses a la minero. Oye, no. Ciento sesenta y cinco para dos, treinta y seis. Ciento sesenta y cinco para dos, treinta y seis. No están viendo la pantalla. ¿Qué fue? Lo hago acá, no me dio rápido. Setenta y uno. Ciento sesenta y cinco para dos, treinta y seis. Divida. ¿Quién es loco? Seis con... Perdón, cero coma sesenta y nueve. Cero coma setenta y nueve. Cresenta y nueve, sesenta y nueve. Ya, eso es sesenta y nueve por ciento. Sesenta y nueve por ciento. Ya, me hacen pasar vergüenza. Yo les di estos porcentajes, ¿Ah? El sesenta y nueve por ciento de las colabores de estados cree que, este, que serían fuertemente afectados en su integridad en caso de que ocurra algún... Fenómeno telúrico significativo. Correcto. Entonces, ¿Cómo resaltamos aquí? Resaltamos así, ¿Ven? Esto lo ponemos en... Allá. Esto lo ponemos en negrita. Y esto lo ponemos... En rojo. Correcto. Así respondemos, así hacemos el análisis de las preguntas. Acá, por ejemplo. En esta pregunta, coma... Ya. Observa que... A ver, divida. Divida. Ciento ochenta y seis para dos treinta y seis. Cero punto setenta y nueve. Setenta y ocho. Setenta y ocho por ciento. De los colaboradores. En el nivel de la seguridad estructural de los edificios analizados. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya. Es baja para... Los frecuentan. ¿Listo? Entonces, esto lo negreamos. ¿Lo metiste en el remeter? Así, y aquí ponemos el setenta y ocho por ciento. Ya. Otra pregunta. Divida. Ciento sesenta y siete para dos treinta y seis. El setenta por ciento. Ya. En esta pregunta. Se observa que. El setenta por ciento. De los colaboradores. Encuestados. Ya. Le ve un objetivo. Beneficioso. Un objetivo práctico. Práctico, beneficioso. O positivo. A la actualización. El. Plan de emergencia. Ya. Entonces, esto lo negreamos. ¿Cierto? Y lo resaltamos. Acá. Déjame corregir acá. Ciento ochenta y cinco para dos treinta y seis. El setenta y ocho por ciento. Ya. Setenta y ocho. Sí. Otra vez setenta y ocho. En esta no puede ser. Si es diferente el dato. Ciento ochenta y cinco. Ah, ya. En esta pregunta. se observa que el setenta y ocho por ciento de los colaboradores. Encuestados. de los colaboradores encuestados. ¿Cuál es la pregunta? Cree que tendría un buen tiempo de reacción para salvaguardar sus vidas en casos de eh algún evento delúrico significativo. ¿Correcto? Entonces esto lo negreamos y este setenta y ocho por ciento lo resaltamos. Última pregunta. Divida ciento noventa y ocho para dos treinta y seis. El ochenta y tres por ciento. Ya. En esta pregunta. Observa. ¿Cuánto me dijo? Ochenta y tres. Ochenta y tres por ciento. Colaboradores. Estados. Eh. Eh. No posee un conocimiento adecuado acerca de los protocolos en casos de algún evento delúrico significativo. Ya. Miren, entonces con esto, con estos datos, estos son los resultados. Una cosa es la tabla. Una cosa es la tabla de resultados. Y esta es la explicación de la tabla. Ya. Se dan cuenta. Entonces esto les da bastante peso a su tema. Me da bastante peso a su tema. Ya. Aquí no. Bueno, entonces ya tenemos la tabla, pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer el párrafo de conexión, ¿cierto? Ya. Ponemos como fruto de la encuesta aplicada a los colaboradores. observamos que eh que los que se pregunta eh que la percepción que los mismos tienen hacen que nuestro tema de estudio sea necesario para mejorar la seguridad y prevención en casos de eventos telúricos que se susciten y que puedan afectar a las instalaciones donde se ejecutan las tareas administrativas cotidianas ay chicos esto no es mío chicos esto no es mío ya entonces vean este es el párrafo de enlace ¿cierto? ¿ya? miren todavía no sobra espacio entonces sobre espacio ¿para qué? para un título ¿no? para un título ¿cuál sería? análisis de los datos obtenidos ¿cierto? si sobre espacio para un título te sirve para aclarar más todavía pones aquí análisis análisis de los datos obtenidos mediante la encuesta ya esto lo pones lo negreas lo centras y ya te queda una hermosura si este capítulo es de análisis bueno ¿dónde está el análisis? el análisis no puede ser esto esto es verborragia no más ¿cierto? ¿ya? esto ya es un análisis ya te da un número estadístico ¿cierto? ¿ya? aquí si pones por ejemplo de los 69% de los ¿cuántos colaboradores? colaboradores 236 colaboradores ¿cierto? ¿sí? 236 colaboradores aquí también les pones 236 y lo haces más completo todavía más detalloso ¿no? más claro aquí también 236 ¿ya? 236 ¿ya? capítulo 4 conclusiones a ver no lo han cambiado pues no deje guardarlo acá guardar como ño 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 ¿dónde estamos aquí? SPRL fecha le vamos a poner ¿qué fecha estamos hoy día muchachos? 8 de octubre 8 de octubre proyecto de autorización para la emergencia ¿ya? conclusiones y recomendaciones ¿qué son conclusiones? vamos a nuestra tablita de conclusiones estructura proyecto de investigación Excel por cada objetivo se plantea una conclusión o sea ya tenemos los resultados ¿cierto? ya tenemos los resultados ahora las conclusiones ya dice se concluye ¿qué? siempre siempre con la con la con las palabras se concluye se concluye entonces vean así ¿no? control c vamos a conclusiones ya y pegamos para cogerlo de modelo ya entonces vamos a los objetivos los objetivos las conclusiones son respuestas a tus objetivos ¿ya? ¿a dónde están los objetivos? aquí ¿no? ya correcto entonces aquí va lo primero ¿no? ya en cuanto al objetivo 1 1 coma se concluye ¿cuál es el tema? en nuestro plan la base mínima es una emergencia ya se concluye que mediante la comparación entre los requisitos ¿va? que se necesitan o que exigen el cuerpo de bomberos ya y nuestra realidad como institución ya en cuanto a comparar la información ya este aquí está su tabla ¿no? de cumplimiento por ejemplo aquí sí 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 se ha registrado en siguientes incendios o sea lo cumplen todo ¿ya? entonces esa conclusión va acá ¿no? nuestra realidad como institución si se cumple con los puntos necesarios para que se valide la gestión en seguridad y prevención llevada hasta ahora correcto ya nos damos cuenta ¿ya? en cuanto al objetivo uno se complique mediante la comparación porque aquí nos habla de comparación vea comparar entonces hay que usar el mismo verbo ¿no? ya este sí lo podemos resaltar para que quede esto más guapo acá también y mire que acá tienen otro vea muy poca colaboración de los trabajadores esto es algo que se presenta en el proceso ¿ya? se conformó este es un resultado se conformó las brigadas es un resultado se determinó es un resultado ¿ya? estas son conclusiones las conclusiones van después de los resultados por ejemplo esta tabla es un resultado esta tabla es un resultado de un checklist ¿cierto? esta tabla es un resultado de aplicar encuestas ¿sí o no? ¿ya? entonces acá no puedes poner resultados acá son conclusiones entonces por ejemplo tú estudias ¿ya? tú estudias sacas ocho ocho es tu resultado ¿cierto? del promedio ¿cuál sería la conclusión? hey ¿dónde están? aquí estamos enero a ver si sacas ocho en el semestre como promedio ¿cuál es la conclusión? que me faltó un poco más para sacar el diez apruebas pues la solución es de que apruebas ah ya ya entonces una cosa es el resultado una cosa es el resultado y otra cosa es la conclusión correcto ¿ya? entonces en cuanto al objetivo dos coma se concluye de que el proceso de conformación de las brigadas presenta dificultades ¿cierto? debido a un real nivel de desinterés de parte de los colaboradores ¿ya? de parte de los colaboradores dificultades de parte de los colaboradores de DACE en cuanto a la gestión de la seguridad y prevención de la institución de la institución aquí hablamos de conformar brigadas conformar brigadas es un resultado ¿ya? confirmar brigadas es un resultado ¿ya? acá el grado de eficacia en cuanto al objetivo tres coma se concluye el grado de eficacia de la implementación del plan de emergencias actualizado mediante un simulacro con la participación de todos los colaboradores aportaría significativamente al grado de operatividad individual y grupal en casos de emergencia ante eventos delúdicos significativos y plin eso es todo en cuanto a conclusiones ¿se dan cuenta? ¿de dónde saqué esta información? a ver de estos cuadros ¿cierto? de acá de estos cuadros de arriba ¿sí o no? ¿y qué libro leí yo para hacer esto? a ver ninguno ¿cierto? ninguno ¿sólo hizo falta? creatividad correcto y para tener esa facilidad de redacción hay que leer hay que leer ¿para qué? para encontrar las palabras adecuadas porque mientras más tú lees más palabras nuevas aprendes y mientras más palabras nuevas aprendes cometes menos repeticiones en las palabras ¿ya? o sea redundancias o sea tienes como decir lo mismo pero de diferentes formas ¿correcto? aquí no se repiten palabras ¿ya? y la redacción queda muy clara conclusiones ¿ya? mire aquí hay poca colaboración poca colaboración ¿esto a dónde está? ¿cierto? aquí está desinterés claro el desinterés causa poca colaboración entonces ya anulamos esto dice se conformó las brigadas este es un resultado esto es una conclusión acá hablamos de conclusión de brigadas ¿ya? ¿ya? a ver implementación de plan de emergencias en el segundo de enero está en el segundo en la brigada ya correcto en el segundo entonces ya está abarcado ¿cierto? dice se determinó el grado de eficacia aquí casi que lo copié ¿no? aquí está grado de eficacia ¿sí ven? entonces unifiqué los párrafos fielmente parecidos a nuestros a nuestros requisitos arriba ¿ya? por eso los copié por eso es que copié yo los los objetivos ¿ya? los copié los pegué y los modifiqué en base a las conclusiones en base a las conclusiones ¿ya? ahora recomendaciones ¿cuáles son las recomendaciones? aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo vamos a pegar nuestras conclusiones ¿ya? y las vamos a adaptar ¿cierto? recomendaciones ¿qué son recomendaciones? recomendaciones son aquellas cosas que tú sugerirías a la persona nueva que entra en el caso de que tú ya no estés en ese cargo en ese puesto ¿correcto? supón aplicas a un mejor trabajo una empresa más grande con mejor sueldo entra una persona novata ¿cierto? a tu puesto que estás dejando ¿qué tú le recomendarías de buena fe a esa persona que haga con el trabajo que tú has iniciado que tú has implementado ¿ya? aquí cambia ¿no? aquí ya no es en cuanto al objetivo aquí se pone se recomienda se recomienda eso se debe repetir en todo ¿ya? se recomienda si tú comparas dos cosas si tú comparas dos cosas entre los requisitos ¿ya? se recomienda entonces mantener la lista de requisitos actualizada ya para que el grado de cumplimiento ya sea del cien por ciento con respecto a lo establecido por el cuerpo de bomberos correcto ¿ya? se recomienda ¿no? estar a veces visitar la página del cuerpo de bomberos para ver si han cambiado o si han sumado algún requisito ¿cierto? ¿ya? por ejemplo que ocurra un un incendio grande en Guayaquil ¿sabe que las cosas pasan aquí en este país después de que ya después de que ya ocurren la gente pone las barbas en remojo ¿cierto? ya aquí se recomienda que el proceso de conformación de las brigadas se realice ¿para cuándo? después después de una semana después de un mes ¿para cuándo? ¿cuándo recomendarían ustedes? se realiza inmediatamente ¿cierto? inmediatamente ¿ya? con la colaboración ¿ah? de todos los colaboradores con la participación participación con la participación de todos los colaboradores según sus aptitudes individuales sus aptitudes individuales y capacidades operativas luego de un plan de capacitación que los motive a participar ¿correcto? si mostraron desinterés tienes que motivarlos a participar ¿cierto? ¿ya? ¿ya? en cuanto acá al tercero se recomienda coma aquí va una coma más aquí va una coma más ¿ya? se recomienda el cuarto tercero objetivo ¿ya? se recomienda que se mantenga hablamos del grado de eficacia mediante la empleación ya mediante la que se actualice ¿cada qué tiempo? ¿cada qué tiempo la mario? ¿si seis meses o un año? ¿qué cosa? el plan de emergencia ¿a año? ya que se actualice anualmente el plan de emergencias eh y aquí plan y se mantengan activas se mantenga activa la operatividad y entrenamiento de las brigadas de emergencia para casos de eventos delúdicos significativos y ¿qué es lo que hemos hecho? es lo mismo que está acá lo mismo que ustedes tenían ¿verdad? mantiene programas de capacitación lo he citado aquí actualice anualmente el plan de emergencia y se mantenga activa la operatividad a ver aquí la capacitación operatividad y entrenamiento ¿ya? entonces esto ya está cubierto socializar a los colaboradores los temas de importancia sobre la percepción del riesgo correcto entonces aquí es conformación se realiza inmediatamente los colaboradores según sus actitudes individuales y capacidades alternativas de un plan de capacitación que los motive que los motive y los motive es con temas de importancia en cuanto a la percepción entonces por ejemplo yo hice el caso la licencia tipo E cierto de conductor profesional para pesados y extra pesados lo primero que nos pusieron son videos de muerte de choques de trailer de choques de moto gente saliendo por la ventana por no tener el cinturón entonces digo así cualquiera aprende cierto así cualquiera va a aprender que tienes que ponerte el cinturón de seguridad pero eso igual este da se da en las capacitaciones que tienen que poner ustedes videos de terremoto cierto si ya para que aunque sea si son reacios a entender que la seguridad es importante por lo menos lo hagan en base al susto no en base al temor correcto que si hay esos videos que si hay una pregunta y la calificación de este de este módulo de este semestre a ver la calificación la voy a sacar yo porque yo soy el que ha hecho el proyecto yo soy el que lo estoy haciendo ustedes no deben preocuparse eso enseguida su preocupación eso es lo que a mí no me cuadra que en vez de preocuparse por aprender se están preocupados por la calificación bueno aquí están sus tres recomendaciones ya aquí habla de simulacros correcto que mantenga activa la capacitación pero el entrenamiento de las brigadas de emergencia mediante simulacros ya para casos de eventos simulacros ya entonces ya con esa palabrita anulamos estas dos aquí sí señores ya se los dejo todos a ustedes en los anexos los anexos son todos suyos les dejo el espacio ya ordenado no anexo uno anexo dos anexo tres así fotos de ustedes conmigo ya con mariusi sentados fotos de la estructura fotos de la ubicación fotos de la si es que ya capacitaron a las brigadas también todo eso y ya la cada vez ya sí hartísimas fotos entonces les comparto a pombocita se lo voy a compartir arreglen ese ese índice esa introducción la parte de adelante ya dinero no encuentro pues ahora proyecto actualización empresa 8 simulacro ya confirme confirme pombocita listo dinero ya me llegó muchas gracias dinero muchas gracias ¿qué pasó? se viene la navidad ¿qué te pasa? sí dinero muchas gracias ahí lo invitamos a la cena navideña a ver entonces llame el libro de este grupo completen denle guapura a ese documento ¿sí? ya nos vemos muchas gracias pase bien